Eres más falsa que una moneda de cobre Eres más frágil que un vaso de cristal Hoy me desprecias mujer porque soy pobre Pero mañana tendrás que irme a buscar Que falsa eres mujer, ingrata y presumida Solo la plata en esta vida tú andas buscando No andes pensando que en el dinero vas a encontrar la felicidad Eso se acaba Como se acaba tu vanidad En otros tiempos Tú me amabas con dulzura Con gran locura me besabas cruel mujer Pero la vida te ha tornado en traicionera Hoy solo queda de tu amor la falsedad No andes pensando en la vida